¡Arriba! 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 ¡Capale la vista! ¡Se ha vencido! ¡Dásela Tito! ¡Eso, eso! ¡Ya se le mira mejor! ¡Vamos, vamos! ¡Saca el Cristian! ¡Saca el Cristian! ¡Campai atembert! ¡Aquí está, Breno y ¡Una! ¡Aquí está, Breno y ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Gracias, Breno y ¡Una! ¡Agí está! ¿Se le dio? No, me lo he dicho. No, me lo he dicho. No, no lo he hecho. ¿Te vas a entrar en vez de... me voy a dejar eso? No. Pero lo quiero porque me voy. No quiero que te esté entrando conmigo, cortes a la mesa. Rápido. Me fue la de mí también. ¡Echo! ¡Se rosta! ¡Bállase, bállase! ¡Vállase, vállase, vállase! ¡Bien! 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 ¡Oscar! ¡Oscar! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Bien! ¡Vámonos! ¡Bien! 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 Bien. ¡Venga! ¡Cristian! ¡Búsquelo! ¡Búsquelo! ¡Ajá! ¡Se perdió! ¡Se perdió! ¡Búscalo, Cristian! ¡Bien! 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 ¡Siga corriendo! ¡Bien! 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 ¡Tiró! ¡Bien! 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 ¡Vos no camines con bola! ¡No camines con bola! ¡Gracias! ¡Falta! ¡Seguro! ¡Seguro! ¡Y yo creo que es más grande! ¡Ah! ¡Seguro que respiro profundo! ¡Eh! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ataque pues! ¡Ataque! ¡Acérquese! ¡Acérquese! ¡Ataque! ¿Se le movió? ¡Ataque! ¡Busque! Busque, 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 busque marca, busca marca. Desela allá, mamita, desela allá. ¡Busque! ¡Vamos! 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 ¡Hijo! ¡Gracias! ¿Está bien? ¿Está bien? ¡Gracias, amigo! ¡Gracias! ¡Vamos, venga! ¡Dónde! ¡Dale! ¡Gracias! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Gracias! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, Kenneth! Estamos aquí hoy grabando al profe José Luis Canec, que es el entrenador del equipo de baloncesto. Acaban de ganar hoy. ¿Cómo se siente usted, profe, con el equipo? Bueno, un poquito más satisfecho porque ya estoy viendo una mejor entrega.